A punta de pistola roban un camión cargado con leche en la zona de Atlixco, Puebla. Unos ladrones sorprendieron al conductor de un camión tipo Thornton en las inmediaciones de la población La Sabana en el municipio de Atlixco, donde los despojaron del vehículo en el que trasladaban leche. De acuerdo con la denuncia 1150-2015-Atlixco, el agravido salió de la ciudad de Puebla y se dirigía al municipio de Izúcar de Matamoros para entregar el cargamento. Sin embargo, al circular por la comunidad referida, fue interceptado por una camioneta pick-up color negro. De alguna unidad relato descendieron varios sujetos armados con pistolas quienes los amagaron a él y a su acompañante. Luego de someterlo, les quitaron el camión marca internacional tipo Thornton 4900 color blanco con redilas de madera y techo de lámina. Tras el robo, los bandidos se dieron a la fuga mientras que las víctimas solicitaron apoyo y posteriormente se dirigieron a la agencia del Ministerio Público de Atlixco para presentar su denuncia por los anteriores hechos. Con información del portal Municipio se consulta, voz de Miguel Morales para el noticiero de Atlixco Noticias.